¿Qué tal? Buenas tardes, soy el maestro José Federico Cortés Ríos, y el día de hoy voy a estar aquí con ustedes en Estrategia Intelectual Global. Actualmente, fujo como subdelegado en Prodecon Colima. Buenas tardes a todos, agradezco a Kevin Vallejo, al contador Rubén Félix Vallejo, por la invitación, así como a todo el equipo de Estrategia Intelectual Global, para llevar a cabo la plática del día de hoy. El día de hoy hablaremos de los medios de defensa en materia fiscal. Para eso me gustaría empezar con que sepan qué es la Prodecon. La Prodecon es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, funcional, y de gestión. Quiere decir esto, tiene personalidad jurídica y patrimonios propios, no, no pertenece a una entidad paraestatal, y se maneja con independencia, esto según su criterio, parecido a un órgano autónomo. Este organismo está especializado en materia tributaria, y este servicio de materia tributaria son gratuitos. Buscamos a través de las diferentes áreas de la Procuraduría apoyar a todos los contribuyentes. Una de la primera área es orientación y asesoría. La tercera, representación legal y defensa. Cuarta, quejas y reclamaciones. Quinta, acuerdos conclusivos, y una sexta, que es consultas especializadas. Encontramos el fundamento de la Prodecon en la Constitución Política de los Estados Unidos de México, en su artículo diecisiete, así como en el artículo ciento dos. Ahí es donde nace a la vida frinca Prodecon. En el código fiscal nos encontramos en el dieciocho B, y ahí mismo nos dice cuáles son las atribuciones, una de las atribuciones de la Prodecon, donde está la representación y defensa de lo que va a versar el día de hoy nuestra plática. ¿Cuál es la misión del Prodecon? Es garantizar el acceso a los contribuyentes a la justicia en materia fiscal en el orden federal, velando por el respeto efectivo de sus derechos bajo los principios y restrictos de probidad, honradez y profesionalismo. Tenemos competencia en materia fiscal federal, como lo he mencionado, y qué autoridades fiscales federales. Es el SAT, la ANAM, el IMSS, Infonavit, Issste, Conagua, Profeco, y el INSS. Estas dos, al momento de las gestiones de cobro que realice o haga el CERN, así como de las autoridades coordinadas a nivel federal, que a través del convenio de colaboración federal, de colaboración federal, es que ellos se ungen con autoridades fiscales federales. Los principales casos, o los ejemplos de casos más emblemáticos de los cuales conoce Prodecon, son SAP, SAP, IMSS e Infonavit. En el SAP conocemos de créditos fiscales, negativas de devolución de impuestos, embargos de bienes muebles e inmuebles, embargos de depósitos bancarios, listado 69, operaciones insistentes o simuladas, cancelación de certificados de sellos digitales, en el INSS, de cédulas de liquidaciones de cuoto vero patronales, de capitales constitutivos, de rectificación de la prima de seguro de riesgos, y baja de registro patronal. Infonavit, contra cédulas de aportaciones y o amortizaciones, negativas de prescripción o caducidad, embargo de depósitos bancarios. Estas entre un gran catálogo de actos o de o de resoluciones emitidas por las autoridades fiscales. Bueno, pues daremos inicio al servicio de representación y legalidad. Esta área, prácticamente hablamos de la estrategia y el litigio fiscal. Esta parte Prodecon fungirá como su abogado gratuito, como un abogado de de oficio en materia fiscal. Lo denominamos justicia tradicional y jurisdiccional. Antes de empezar, me gustaría explicar lo que es un acto definitivo. Tenemos dos dos cuestiones para identificar un acto. Un acto definitivo se puede entender como el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública. Y dos, como aquellos actos que no puedan ser variados posteriormente. Es decir, la autoridad fiscal ya determinó que la situación fuera de esa forma. Ahí es donde tendremos un acto definido. Si ya determinó la autoridad fiscal que va a ser de esa forma, nosotros tenemos que buscar la manera de defendernos si no estamos de acuerdo con la determinación, con la determinación última por parte de las autoridades. ¿Vale? Y buscar que sean variados posteriormente. Si bien ahí dice que no pueden ser variados posteriormente, la única forma o una de las únicas formas en las que la autoridad puede variar su acto es a través, obteniendo una sentencia o una resolución favorable a través de los medios de defensa correspondientes. Tenemos en el artículo ciento diecisiete del código fiscal de la federación, la definición de actos administrativos definitivos. Nos dice, las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales son las que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que de que procedan conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras y cualquier resolución de carácter definitivo que causa agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas en que se refieren en los artículos treinta y tres a treinta y seis y setenta y cuatro. Estamos hablando de la reconsideración administrativa o de la condonación, ¿vale? De las recaídas a condonación. Negativas de devolución. ¿Cuándo va a haber una negativa de devolución? Cuando, por ejemplo, tengamos demasiadas deducciones y nosotros, cuando sí somos asalariados, pudiéramos tener un saldo a favor, se lo soltamos a la autoridad, nos dice que no. Para esto tendríamos que agotar los medios de defensa para poder obtener esa una devolución. Obtener esa una devolución. Ahora, ahora existe una segunda fracción en ese artículo que nos habla de los actos de autoridades fiscales federales. Son los que exijan el pago de créditos fiscales cuando alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido. Se dictan al procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que esto no se ha ajustado a ley o determinan el valor de los bienes embargados y se afecten el interés jurídico de terceros. En esta parte, cuando exigen el pago de créditos fiscales, nos referimos a ese procedimiento que mencionan en el apartado B, que es el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando acude con nosotros, ya tenemos una determinante, ya hay una resolución determinante por parte de las autoridades fiscales federales, donde nos determinaron alguna multa, alguna cantidad por obligaciones omitidas, etcétera, etcétera. Ahí vamos a, nos va, aquí en estos incisos se refiere a cuando van las autoridades fiscales a cobrarnos el pago, a cobrarnos el pago de esos créditos fiscales de los cuales aún no logramos extinguir. Entonces van y nos cobran el pago. A eso se le llama procedimiento administrativo de ejecución y de eso va a venir el acta de requerimiento pago y embargo. Ahí es cuando procede también un juicio y se considera un acto administrativo definitivo. Exigen el pago de créditos fiscales y se han extinguido. Es muy común en materia fiscal federal, las autoridades pretenden cobrar créditos que se encuentran prescritos. Han tocado un sinfín de asuntos de tal manera y por diferentes motivos. Entonces acuden a cobrar un crédito de un de dos mil tres y acuden en dos mil veintitrés. Ahí nos podemos ir a un juicio o a un medio de defensa alegando que el crédito fiscal que pretende cobrar la autoridad se encuentra extinto. Y podemos también presentarlo si consideramos que su monto es real al que su monto real es inferior al exigido. Esto es mi crédito fiscal asciende a la cantidad de doscientos mil pesos. Me pretendes exigir dos millones de pesos. Ahí procedería, procedería un juicio. Cuando consideramos también que hay, que son cuentas, cuentas inembargables como denomina o cuentas embargables, como no hay una convocatoria remate, también nosotros podemos agotar esos medios de deuda. En el inciso C nos habla afecten del interés jurídico. ¿Cuándo es esto? Imaginemos que por ahí nosotros compramos dentro de un condominio, compramos dentro de un residencial, nuestra casa, nuestro bien inmueble, y esa residencial va a incluir una parte del área común. Imaginemos que la autoridad fiscal, porque un contribuyente tiene una deuda y ese contribuyente en su momento fue dueño de esa área, va y le embargue ese bien. Si bien yo tengo un interés jurídico y un interés legítimo respecto del bien, por lo tanto, como el crédito fiscal no está en mi cargo, yo sería un, tendría interés jurídico de tercero, sería un tercero, y a este juicio se le llamaría por tercería. Tengo que acreditar primero que ese bien inmueble que están embargando, también me pertenece. Otro claro ejemplo, lo vemos cuando en una sociedad conyugal, cualquiera de las partes, cualquiera de las partes de la pareja, tiene un crédito fiscal y van y embargan, embargan el bien inmueble que adquirieron después de casados, pero por una de las, por una de las partes, y no por ambas, sino que embargan solo, toda la totalidad del inmueble, porque la deuda pertenece, vamos a poner de ejemplo al esposo, ahí la otra parte pudiera acudir a juicio en su carácter de tercero, o a un medio de defensa en su carácter de tercero, señalando el debido proceso, que no le, que no le fue respetado el debido proceso. Ahí es cuando hablamos de un interés jurídico de terceros. Vamos a empezar, tenemos dos medios de defensa en materia fiscal, ¿cuáles son estos medios de defensa? Tenemos los recursos administrativos, el juicio de nulidad, y el amparo. Los recursos administrativos son aquellos que se van a resolver en sede administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Lo vas a presentar ante la propia autoridad, hacia una unidad administrativa diferente, pero ante la propia autoridad que emitió el acto. Un ejemplo puede ser el SAT, nos determina alguna multa, nos determina algún crédito fiscal, y optamos por irnos a un recurso de revocación, que es parte de los recursos administrativos. El recurso de revocación lo va a atender una unidad administrativa diversa, que sería la administración jurídica. Dependiendo de la circunscripción de la autoridad. ¿Vale? Entonces, los recursos administrativos se llaman de esa forma, porque van ante la sede administrativa que emitió el acto, pero dirigidos a otra unidad, a jurídico. Y tenemos el juicio de nulidad. El juicio de nulidad se va a llevar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el amparo va a atender a los domicilios de las partes, o en su caso, al domicilio de la autoridad. Entonces, vamos a empezar con los recursos administrativos, en los cuales tenemos que por parte del IMSS, cada uno va a tener su marco normativo. El IMSS tiene su propia legislación, y de forma supletoria, vamos a aplicar el código fiscal de la federación. Ante el IMSS, tenemos el recurso de inconformidad, y se encuentra en la ley del seguro social, y en el reglamento del recurso de inconformidad, y a su vez, como bien lo señalé, se aplicará de forma supletoria, lo atinente en el código fiscal de la federación, código procedimiento civiles federales. Ahora bien, para esto, en la ley del seguro social, nos habla del artículo 294, nos señala, cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o legislaciones del instituto, que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señala el reglamento, se entenderán por consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si no lo presentas conforme a nuestra legislación, te voy a tener como que nunca te defendiste, y te voy a entender como que tú estás de acuerdo con lo que yo a ti te estoy sancionando, con lo que yo a ti contribuyente te estoy sancionando. A eso se refiere, se entenderán como con sentido, debes de atender al marco normativo de cada una de las autoridades. En este caso estamos viendo el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano de Seguro Social, que se encuentra previsto en la ley del Seguro Social y en el reglamento del recurso impugnable. Entonces, tenemos que abocarnos, nosotros como defensores y como contribuyentes tendremos que abocarnos a lo que establezcan dicha normatividad. Le pido por allá a los compañeros normalmente, que previo iniciar a estudiar un asunto, necesitamos tener bien esclarecido cuál va a ser el marco normativo que vamos a aplicar para ese asunto en particular. Siempre les pido que lo hagamos de esta manera. Si estamos hablando de un tema en seguridad social, yo voy a irme evidentemente a la ley de seguridad social, al reglamento en su caso que quiera presentar un recurso de inconformidad, código fiscal porque recuerden que aplica de manera supletoria, y a cualquiera de los reglamentos que son parte del Seguro Social. Tenemos que atender dependiendo del asunto, la normatividad aplicable puede ser diversa, pero en la generalidad para la presentación de medios de defensa vamos a atender en el IMSS, ley de seguridad social, recurso, el reglamento del recurso de inconformidad, código fiscal de forma supletoria, y código de procedimientos federales para ver el tema aprobatorio. Entonces, continuamos. Las controversias entre los asegurados a sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral. En esta parte, PRODECO no puede apoyar a los contribuyentes. Es un tema entre partes. En este caso estamos hablando de los asegurados o beneficiarios. No como contribuyentes personales. Y en tanto que los que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos o sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí me gustaría atender una parte, considero que es importante, ¿no? Ahí nos menciona, se tramitarán ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Recordemos que por jurisprudencia y por legislación y por tesis, los recursos administrativos en su gran mayoría siempre son optativos. ¿Qué quiere decir? Esto tenemos la opción de agotar primero el recurso administrativo o, en su caso, presentar el juicio. Y o presentar el juicio. Quiero decir, con esto podemos presentar como una primera instancia el recurso en recurso administrativo y una segunda instancia. Si este recurso no nos llega a salir como lo esperamos, podemos presentar el juicio en unidad como una segunda instancia. O podemos optar por presentar único y exclusivamente el juicio. Más adelante vamos a ver el juicio en unidad, pero hay que considerar que por eso lo señala de esta forma. Se tramitará ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es optativo el recurso o el juicio. Pero es agotar la instancia, se puede, perdón, agotar la instancia o no agotarla, irme directamente al juicio. Ahora bien, el reglamento del recurso de inconformidad en su artículo seis, nos dice que el recurso de inconformidad se interpondrá de entre los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efecto la notificación del acto definitivo que se impone. Y como deberá de ser presentado, el escrito se va a interponer dirigido al Consejo Consultivo Delegacional y se presentará directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado. También podrá presentarse por color certificado con acusión de recibo en los casos en que el recurrente tenga su domicilio fuera de la población donde se encuentre la sede delegacional o subdelegacional. Aquí un ejemplo, un claro ejemplo atendiendo ya la circunscripción de cada, de cada estado, pero supongamos que en el estado de Colima pasa que tenemos eh Minatitlán y corresponde una subdelegación diferente porque en Minatitlán o en esos municipios normalmente no tienen una subdelegación. ¿Cómo pudieran ellos presentar un recurso de inconformidad? Presentándolo en correos de México. En Cepomex, en servicios postales mexicanos lo pueden presentar, dirigido al consejo consultivo, evidentemente, con el domicilio, consiguiendo el domicilio de la subdelegación o de la delegación para poder defenderse a través del recurso de inconformidad. Tenemos que guardar por aquí que tenemos quince días hábiles a partir de que surte efectos en el acto definitivo. Ojo, hemos hablado para medios de defensa que ya es un acto definitivo. Quiere decir esto, ya no hay vuelta atrás. Ahora tenemos dentro de los recursos administrativos también, el recurso de inconformidad. Aquí vamos a verlo ante el Infonavit. ¿Vale? ¿Y dónde vamos a acudir? Vamos a acudir a la Comisión de Inconformidades, a la Comisión de Inconformidades de Infonavit, a la ley de Infonavit. Primero, tenemos que ver, acordémonos siempre, el marco normativo. Estamos hablando de Infonavit, vamos a ver la ley de Infonavit, Código Federal siempre aplicando, Código Fiscal Federal siempre aplicando de forma supletoria, y el reglamento de Comisión de Inconformidades de Infonavit. La ley de Infonavit en su artículo cincuenta y dos nos menciona, en los casos de inconformidad de las empresas, los trabajadores o subbeneficiarios sobre el instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio instituto el recurso de inconformidad. El reglamento correspondiente determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere. Y el artículo cincuenta y cuatro nos menciona, las controversias entre los patrones y el instituto, una vez agotado en su caso el recurso de inconformidad, se resolverán por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Será optativo para los patrones agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Que es parte de lo que les mencionaba en materia IMSS, en materia de seguridad social, que puede ser uno u otro, ahí tendríamos que atender dependiendo qué es lo que busca el contribuyente, porque también recordemos que lo que no se aporta en sede administrativa, esto quiere decir ante la autoridad, llámese IM, llámese Infonavit, llámese SAT, llámese ANAM, si no aportamos nosotros documentales valiosos ante ellos, recordemos que si nos vamos a juicio y las aportamos, es muy probable que no nos sean valoradas porque no se aportaron en sede administrativa. Esto quiere decir que la autoridad, la autoridad emisora del acto no tuvo la oportunidad de revisar esas documentales. Entonces, por eso, se ve la importancia de que si no contamos con la totalidad de las documentales que con las que pretendemos desvirtuar lo que señaló la autoridad en su acto definitivo, se piense en presentar un recurso administrativo, un recurso de inconformidad o un recurso de revocación, porque en esa parte, en esa vía, podemos nosotros aportar las diversas documentales que no fueron aportadas durante el procedimiento. ¿Sale? Tenemos el reglamento de comisión de inconformidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en su artículo 11 nos dice el término para interponer el recurso de inconformidad será de 30 días para los trabajadores, los causoambientes o sus beneficiarios. Acuérdense que aquí hablamos de un juicio ante un tribunal laboral, ¿sale? Y de 15 días para los patrones, contados ambos casos, a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación del acto respectivo, o del día que el interesado haya tenido conocimiento del acto recorrido, señalando tal circunstancia bajo protesta de decir verdad. Los términos y plazas que se refiere a este reglamento se computarán por días hábilas. Ojo, en la defensa fiscal, en el litigio fiscal, siempre tenemos que atender a los días hábiles y tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que las propias autoridades tienen diferentes calendarios con días hábiles o inhábiles, así como el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa también tiene su propio calendario. Entonces, tenemos que atender a la legislación y a los días hábiles de cada una de los de las instancias a las que vayamos a presentar nosotros el medio de defensa. Si optamos por un recurso de inconformidad en un acto de Infonavit, tenemos que atender al calendario de días hábiles de Infonavit, ver si esto nos va a suspender ese día o simplemente no se va a realizar el conteo para nuestro medio de defensa. Entonces, tenemos 15 días hábiles. ¿Cuál es el común entre este y el recurso imponucionante del INSS? Entonces, tenemos 15 días hábiles para presentar. Aquí en lo que nos interesa, hablamos de los 15 días para los patrones, contados a partir de que se notifique el acto o a partir de que se tiene conocimiento del acto que nos está causando a nosotros un agravio. ¿Sale? Son cosas diferentes. La notificación fueron que la entregaron y tú firmaste o ya se acrategiaron citatorias, ya siempre firmaste. Ahí te están notificando, te están dando a conocer a ti personalmente, o puede ser mientras de otras vías, o son tributarios, prestados, tú supiste esa notificación. Pues entienden por notificado, es esa, esa vía. O tenemos, a partir de que tienes conocimiento, supongamos. Descargué mi opinión de cumplimiento del Infonavit, mi carta de contribuyentes, y ahí mismo nos señalaba que tenía un crédito pendiente de pagar, o una deuda, pero yo nunca lo, nunca lo he visto. Ahí me dicen, tienes una deuda, ¿sale? Aquí entraríamos a una cuestión que en el momento, pues, lo voy a tocar muy brevemente, pero hablamos desde ese momento, conociste de la existencia, de que tienes un crédito, tienes una deuda a tu cargo. Si bien no conoces el contenido, no sabes ni el por qué, ya sabes de que existe un crédito fiscal. Ahí ya ante los tribunales se podrá ver esa parte. Puedes acudir a Prodecon y solicitar a través del trámite de quejas y reclamaciones que te den a conocer esa resolución. Ojo, te la pueden dar a conocer y probablemente no te acordabas, dices, ah, sí es cierto, sí la tenía. Ah, sí es cierto, la recibí, yo no me acordaba porque fue hace años, ¿no? O en su caso suele pasar también que se equivocaron de domicilio o que una persona lo recibió, una persona ajena, y la finalidad de que te vayan a notificar un acto es que la persona a la que va a dirigir ese acto tenga conocimiento del mismo. Entonces, si en el de otra área te dan a conocer el contenido de la resolución, también tienes quince días para recurso en Google, solo que es diferente. En uno hay un surtimiento de efectos, me notifican hoy, surte efectos mañana. Vamos a ponerlo como que es un día que nos deja analizar el acto que nos están emitiendo. En cambio, si yo conozco el contenido, el día de hoy, mañana sería mi primer día para empezar, para empezar a contar estos quince días hábiles que yo tengo para defenderme en contra del Infonavit, en contra del IMSS, en contra de las autoridades. A eso nos referimos con conocimiento o notificación. Entonces, vamos a hablar ahora sí del recurso de revocación, que es otro de la familia de los recursos administrativos, en contra de la familia, y el recurso de revocación según el, se encuentra en el código fiscal de la federación, en su artículo ciento y seis, ciento veinte, y nos dice, ciento veinte, la interposición de recurso de revocación será optativa, tiene la misma característica de todos recursos, para el interesado antes de de acudir al Tribunal de Federal de Justicia Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo otimitará a la que sea competente. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario de entre los treinta días siguientes, el en que haya efectos de notificación, excepto lo dispuesto en el artículo ciento veintisiete de este código, en el que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo señala. Entonces, aquí tenemos, a diferencia de los otros recursos administrativos, ante el IMSS y el Infonavit, tenemos aquí quince días hábiles más, ¿vale? Entonces, marco normativo, código fiscal de la federación, vamos a ir a los reglamentos del servicio de administración tributaria, o en su caso, de cualquiera de las autoridades coordinadas, estamos hablando de las secretarías de finanzas de los estados, cuando acorde a sus facultades del convenio de colaboración federal, vayan y cobren impuestos fiscales federales, esto para que pueda atender lo de con su asunto, pero si se trata de algún otro, pues tenemos, estos son los medios de defensa, entonces tenemos quince días para recursos de inconformidad, treinta para recursos de revocación, ¿vale? Aquí lo mismo de siempre, y que siempre, y que siempre lo voy a comentar, marco normativo, ¿qué vamos a aplicar? Vamos hablando de un recurso de revocación. Para el tema procedimental, vamos a aplicar código fiscal, código de procedimientos federales, y también aplicaríamos reglamentos del SAT, ley del SAT, atendiendo a cada acto, dependiendo, puede ser de impuesto a la renta, puede ser de IVA, puede ser de cualquier otra, de cualquier otra índole, entonces ahí tendríamos que atender al caso en particular. Ahora bien, la resolución fiscal de los milenios titulares, nos dice, lugar y forma ahora para presentar documentación. Las promociones y trámites de los sujetos que no se encuentran obligados a inscribirse en el RFC, así como los de los que no se encuentran obligados a tramitar la firma y las que se presenten ante las autoridades fiscales de las entidades federativas, se realizarán mediante escrito libre ante la unidad iniciativa del SAT o de la entidad federativa que corresponde. Supongamos, en esta parte nos da una segunda opinión, si bien nos dice buzón tributario, todo el recurso de revocación, todos los recursos de revocación, existe la posibilidad o la excepción de que no sea de esta forma, siempre y cuando cumplas con los requisitos o con las excepciones que te marca la legislación para no presentarlo vía buzón tributario. Ejemplo, una persona que no tengo ninguna actividad económica y me encuentro suspendida, no emito facturas, tampoco emito comprobantes fiscales digitales por internet, no tendrían la obligación de tener una EFI, pero lo cual les recomendamos es que todos los contribuyentes tengan su firma vigente y su registro federal de contribuyentes. Puede ser suspendido, pero que todos tengamos eso. Inclusive por ahí hay una campaña que nos pasó, que pasó Prodecona, hace algunos meses, un año, meses o años, donde nos dice que a partir de, cuando eres mayor de seis o ocho años, se les puede apoyar para solicitar el registro federal de contribuyentes. Es conveniente que lo tengamos y la EFI, por supuesto, también, que esté vigente, más vale tenerla y no ocuparla, ocuparla y no tenerla. Entonces, las recomendamos por ahí, se acerquen para, en su caso, regularizar esta parte. Ahora bien, la garantía, ¿qué diferencia hay? En el tema de recursos administrativos, ya me ese recurso informe de la recurso en reeducación, no se encuentra, no se encuentran obligados a garantizar o a exhibir garantía correspondiente a los créditos fiscales. Es otra de las ventajas que tienen los recursos administrativos, que no vas a desenvolupar, no vas a pagar, no vas a hacer una póliza, no tienes un embargo, sino que se va a suspender el PAE, el cobro, hasta que se resuelva, no tienes esa, pero tienes que solicitar, se solicita, en los medios, en los recursos, solicito la suspensión, y esa es la ventaja que tiene, no estás obligado a exhibir la garantía correspondiente. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda opción, o segunda opción, o segunda instancia, digo opción porque puedes optar por recurso de cualquier recurso administrativo, o juicio de nulidad, y digo segunda instancia, porque puede ser una segunda instancia, cuando tú presentas un recurso administrativo, y este resulta desfavorable, te puedes ir al juicio y aquí vamos a atender al marco normativo de juicio de nulidad, que va a ser la ley federal del procedimiento de contención administrativo, código fiscal, código de procedimientos civiles federales, y toda la legislación que resulta aplicable para el asunto en particular. ¿Cuántos días vamos a tener? Tenemos, en este vamos a hablar ya de una demanda de nulidad, que se va a llevar ante un tribunal federal de justicia administrativa, y va a atender, dependiendo tu domicilio, a la región en la que se encuentre, tu sala regional, el tribunal federal de justicia. En el caso de nuestra delegación, que es delegación Colima, la atendemos al tribunal federal de justicia administrativa, región occidente, que es en Jalisco, Panamérica, Jalisco y Colima. Entonces aquí, conforme a con el artículo trece, tenemos treinta días hábiles, a partir de que conocemos el acto, para irnos a un juicio de nulidad, o presentar la demanda. Tenemos treinta días hábiles. ¿Cuál es la diferencia con los recursos? En el recurso de revocación también tienes treinta días, pero acordémonos que tenemos que revisar, muy detenidamente, cuáles son los días inhábiles que tiene la autoridad fiscal, o el tribunal federal de justicia. Tenemos que atender a esas particularidades, o en su caso, en los recursos de inconformidad, de igual manera, Infonavit IMSS, llámese como sea la autoridad, pues inconformidad solo tenemos quince días hábiles. Ahí va a atender, dependiendo de lo que tú necesites, si quieres ir a juicio desde un momento, y tú dices, yo ya aporté todo ante las autoridades, ya tengo una documental, ya no tengo más documental que acreditar, licenciado, usted dígame qué hacemos, nos vamos a dar juicio, pero presentamos una demanda. En este caso, la demanda, si tú no tienes, si no te encuentras dentro del domicilio donde se encuentra la sede de la sala, podrás enviarlo al igual que, como lo mencionaba, el recurso de inconformidad, desde correos de México, de tu localidad, un correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que se resida el demandante. Claro ejemplo, les comentaba que tenemos sala occidente, pues ahí es Nayarit y Colima. Colima, yo no voy a ir a la sala de occidente porque me queda a tres horas, a dos horas y media, tres horas, desplazarme para ir a presentar mi demanda y me puede ser más oneroso en acudir a este medio de agencia. Por eso nos da la oportunidad de que sea a través de correos de México o a través de servicios ahí debes de presentarlo con acuse de recibo, te van a dar un papelito debidamente sellado, hay que tener mucho cuidado, hay que revisar que se selle en el momento en que en que estamos ahí presentes, porque ese sello va a ser el que a su vez va a ser la fecha en que se presentó, así lo va a considerar el tribunal, en esta fecha se presentó en correos de México. Y no, y ahí pudiera ser en el día 30, en el día 29. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que ese juicio postal mexicano nos lo selle en nuestra presencia y verificar eso. Tenemos dentro de los 30 días para el juicio de nulidad. Aquí tenemos recursos, recursos de conformidad 15 días, recursos de revocación 30 días, juicio de nulidad 30 días. ¿En qué casos procede el juicio de nulidad? Procede principalmente en contra de los decretos y acuerdos de carácter en general diversos en los reglamentos. Ejemplo, la resolución miscelánea fiscal, y puede ser de forma autoaplicativa o heteroaplicativa. Autoaplicativa es que desde el momento en que entra en vigor, está causando a ti un daño. Está causando a ti un daño, te causa un perjuicio, desde ahí puedes, podemos irnos. O a partir de que te la aplican, a partir de ese momento nos podemos ir. Las dictadas dos, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal. Se fijen cantidad líquido, se den bases para su liquidez. Volvemos las que nieguen una evolución, las que impongan multa, o las que causen un agravio en materia fiscal. En esta parte de una agravio en materia fiscal, nosotros tenemos que revisar primero y atender a las diferentes características. Consideramos que el acto que está haciendo la opción o la omisión que está haciendo es un acto definitivo, acordémonos de esta parte. Se trata de un acto definitivo, es la última voluntad de la autoridad, es lo último, ahora sí que es lo último que quiso decir. Tendríamos que verificar esa parte, si es lo último que quiso decir, y esa determinación o esa definitividad de la autoridad, al decir, este cariño hizo esto, nos genera una grave en materia fiscal, ¿en qué nos perjudica? Tenemos que acreditar que existe una grave en materia fiscal. ¿Vale? Entonces ahí procedería un juicio de nulidad, y existen dos vías, puede ser vía sumaria o vía ordinaria, va a atender dependiendo el acto y la cuantía, que puede ser sumaria y ordinaria, la diferencia de una y otra va a ser el tiempo que dure en desahogarse cada juicio. Entonces tenemos un acto que nos está causando agravio en materia fiscal, o tenemos una multa, parte de cualquiera de las autoridades fiscales federales, las que nieguen una devolución, o por organismos fiscales federales, donde nos determinan una obligación fiscal o una cantidad líquida, o imaginemos que en la resolución miceliana fiscal, vemos por ahí, no la aplican y resulta en alguna ilegalidad. Ahí podemos irnos a la juicio de nulidad. Entonces optamos por el juicio de nulidad. El juicio de nulidad se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya sea en la sala, o si te encuentras fuera de donde tiene el domicilio o la sede, lo presentarás en el Correo de México. La demanda de nulidad son treinta días, a partir de que se conoce el acto, o se notifique ese acto del cual nos estamos doliendo, el cual nos está causando una agravio a nosotros, o del cual no estamos de acuerdo. Entonces tenemos dos vías, ordinaria y sumaria. ¿Qué va a pasar? Presentamos la demanda, voy a dar un poquito las etapas procesales de juicionalidad, y se va a dictar. Puede pasar que se admita la demanda, o te requieran, o el tribunal te requiera información que haya faltado, documentación, o por ejemplo, que no hayas acreditado la personalidad con la que vayas a juicio, porque acordémonos que estamos hablando de la moral, esta tiene que estar debidamente presentada, representada en juicio. Entonces nos pueden requerir una copia certificada original, de hecho se tiene que presentar la demanda con copia certificada original, para que esta pueda ser admitida, si no nos van a requerir, y van a tener diferentes efectos. Puede ser que nos desechen la demanda, uno, o en su caso, y le hablamos de pruebas, y no aportamos otra vez a las pruebas que decimos, nos pueden tener por no admitidas esas pruebas. Entonces tenemos que se presenta la demanda y podemos tener un requerimiento, y ese requerimiento debemos de desahogarlo, debemos de presentar lo que nos están pidiendo, si lo estimamos conveniente, y una vez que ya se cumple, tendríamos la admisión. De otra forma sería, presentamos demanda, con toda la documentación completa, con todo debidamente requisitado, y tendríamos a esta demanda un auto de admisión, el cual dará 30 días para la contestación a la autoridad, a las autoridades que estamos demandándole el acto. En su caso, en la vía sumaria, 15 días. En su caso, se proveerá, en caso de que tengamos una suspensión, hayamos soltado la suspensión de la inclusión del acto, o alguna medida cautelar, se debe soltar desde el escrito inicial de demanda hasta antes de que se dicte su intento. Entonces, lo hicimos desde la demanda, en ese mismo auto de admisión, o en este mismo momento, a través de un acuerdo ya sea diverso, o en el mismo auto de admisión, pueden señalar la suspensión o la medida cautelar de forma provisional, después vendrá ya la definitiva. Ahora bien, ya pasaron estos días, se anunció la demanda, le dijeron cualquier autoridad fiscales federales, oye, te están demandando esto, ¿tú qué dices? Y la autoridad demandada tiene que contestar esa demanda, y si ya una vez que se contesta la demanda, a nosotros va a recaer un acuerdo, donde nos diga, ya contestó la demanda, nosotros o la defensa tiene que ir por su contestación de demanda. Vemos la contestación de demanda, y ahí se debería de valorar si se presentan alegatos, o ampliación de demanda, dependiendo lo que se determine. Si no tiene alguno de los supuestos para que sea una ampliación de demanda, se puede presentar alegatos. Y los tiempos para la sumaria y la ordinaria van a ser diversos. Para la ordinaria, recordemos que van a ser siempre más, un poquitito más días que para la sumaria. En términos de alegatos puede ser tres días, y en ordinaria cinco, y en términos de ampliar van a ser diez días para ordinaria, para sumaria cinco días. Una vez que contestamos, ya se presentó, nos contestó la autoridad, perdón, tenemos la oportunidad de alegar, presentar ampliación. A esta ampliación podemos tener una contestación de la ampliación. De la cual, al momento de que no tengamos la autoridad, al momento que ampliamos, ellos tienen diez o quince, diez o cinco días para contestarnos la ampliación. Entonces ampliamos demanda, ellos pueden contestar esa ampliación de nosotros dentro de los diez o los cinco días siguientes, dependiendo la vía, y se puede dar término para alegatos. Una vez que ya tiene la contestación de la ampliación, nos van a dar término de alegatos. que con los alegatos, o sin los alegatos, el tribunal puede cerrar instrucción para después emitir sentencia. Y esta sentencia puede ser salidez, nulidad y sobrecimiento. Los cincuenta y ocho, los cincuenta y ocho, cincuenta y siete nos dicen por ahí, los cincuenta y cuatro, cincuenta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y tres, nos dicen por ahí los los tipos de nulidad que hay, porque hay diferentes tipos de nulidad, nulidad para efectos, nulidad respecto a esto. Entonces ahí vamos a atender dependiendo la sentencia. Si esa sentencia no nos resulta del todo favorable, simplemente no nos es favorable, vamos a tener una tercera instancia. Va a ser el amparo directo. Ese amparo directo va a versar respecto a lo que resolvió la sala administrativa. Atendiendo a todo lo que nosotros alegamos, todo lo que nosotros peleamos dentro del juicio. Entonces ahí tenemos, y acordémonos, que si no, si optamos por agotar primero el recurso administrativo, vamos a tener primera instancia el recurso, una segunda instancia, una tercera instancia pudiera darse con el amparo directo. Y ya este amparo directo variará si nosotros lo presentamos con cuestiones de inconstitucionalidad, y en el mismo amparo resulta que al final es desfavorable, se pudiera ver el recurso de revisión en amparo directo. Esto caído, pasando todas las instancias, y ese recurso de revisión de amparo sería la suprema. Este sería el caminito más largo para defendernos de los actos u omisiones que hagan las autoridades fiscales federales. O la otra sería funcionalidad, amparo directo, y recurso de revisión de amparo. Sólo, pues recuerden que en un principio tenemos el recurso administrativo, el cual puede o no presentarse. Es atendiendo a cada uno de los. Entonces tenemos el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Sería el medio de control constitucionalidad, convencionalidad, ilegalidad de los actos u omisiones provenientes de autoridades o ciertos particulares, previsto en favor de las personas. Ya, digamos, personas físicas o personas morales, cuyo objetivo es proteger los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución y los tratados internacionales de los que México se aparta. ¿Contra qué procede este juicio? Este juicio va a proceder contra actos de las autoridades que violen derechos humanos, contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia contra leyes o actos de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de la autoridad. Y el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición en que será de treinta días. Entonces, tenemos que para el primer acto de autoridad, el recurso va a variar dependiendo de qué autoridad, pero es recurso inconformidad o recurso de revocación. El recurso inconformidad, quince días, el recurso de revocación, treinta, y el juicio de unidad, treinta días, amparo quince días, solo hay una excepción que es cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición en que será de treinta días. Ahora bien, esto sería prácticamente la representación legal que puede prestar PRODECON y los medios de defensa que existen en materia fiscal federal. Esos son medios de defensa jurisdiccionales, existen otros que no son jurisdiccionales, que esperemos más adelante poder estar con ustedes para platicarles al respecto. Pero entonces tenemos que PRODECON tiene la facultad de representar y defender gratuitamente a las personas físicas, personas morales, obligados, solidarios, o terceros, que se vean afectados por actos o resoluciones emitidas por autoridades fiscales federales, incluso de las coordinadas en las entidades federativas, recordemos que estas hablamos de las secretarías de finanzas de los estados, de todas las de las treinta dos entidades federativas, así como organismos fiscales autónomos, tales como el IMSS y el Infonavit, cuando el monto del asunto o de los créditos fiscales sin contar actualizaciones y accesorios y multas, no excedan de treinta veces el salario mínimo vigente en la ciudad de México. Ahora, unidad de medida y actualización, UMA, elevada al año, nos da una cantidad de un millón ciento treinta y cinco mil novecientos cincuenta y tres, a partir del primero de febrero de dos mil veintitrés. Entonces tenemos que PRODECON los puede apoyar a todos ustedes, agotando los medios de defensa en materia cristal, a través del área de representación legal, de forma gratuita. Y les pongo un resumen de cómo sería recurso de inconformidad que se presenta ante el IMSS, el Infonavit, quince días. Recursos de revocación ante el SAT y las autoridades coordinadas, que estamos al reitero, son las secretarías de finanzas de los estados, treinta días. Demanda de nulidad, presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y van a ser treinta días. Demanda de amparos se presenta ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, y son de quince o treinta días, atendiendo a la excepción que ya platicamos anteriormente. ¿Y cuáles son los principales actos que tiempo de con atendemos? Posición de multas, te podemos ayudar con la defensa de tus derechos ante actos o resoluciones, como por ejemplo, imposición de multas, determinación de créditos fiscales derivados de visitas domiciliarias o revisión de gabinete, o cualquier otra facultad de comprobación, siempre y cuando se cumpla con esta cantidad. Acordémonos que es el histórico, sin contar actualizaciones y accesorios. ¿Vale? Multas por la nueva expedición de comprobantes fiscales digitales, determinación por el índice de diferencias en el pago de cuotas de seguridad social, determinación por el infonavit de diferencias en el pago de aportaciones y amortizaciones, actos del procedimiento administrativo de ejecución, en el que se embargan cuentas bancarias, bienes de opciones, etcétera. Aquí estamos hablando de aquel cobro, aquel procedimiento que hacen las autoridades fiscales para irnos a cobrar un crédito. Las negativas de devolución por el SAT, aquí también pueden existir negativas de devolución por parte de las demás autoridades fiscales federales, en el caso de que nosotros paguemos de más y nos nieguen a devolvernos, o que hayamos pagado indebidamente. ¿Sale? Negativas de prescripción o de caducidad de créditos fiscales, aquí estamos hablando del transcurso del tiempo, ¿Vale? De que tenemos, de que la autoridad nunca lo emitió una deuda de dos mil diez y piensa en dos mil veintitrés venir a cobrar nuevo emitiendo la resolución, o en su caso, que no la emitió en dos mil diez, pero nunca la cobró hasta dos mil veintitrés, podemos, hay dos supuestos, cinco o diez años, ahí tendríamos que verificar cada uno. Esos son los actos que normalmente el PRODECON atiende y a través del área de representación legal y defensa, donde tenemos especialistas en litigio fiscal, solo como resumen, acordarnos que cuando existe un último acto de autoridad, que es un acto definitivo, o una omisión, o una acción de la autoridad, que tenemos nosotros como contribuyentes, que nos está causando una afectación, PRODECON está con ustedes para apoyarlos y estar dándole seguimiento a través de nuestras diversas áreas, ya de hoy vivo entre la prestación legal y defensa, los medios de defensa en materia fiscal, por lo cual les agradecemos su atención, les dejo por aquí el contacto de PRODECON de la relación Colima, recordemos que tenemos diferentes relaciones a través de todo el país, a las que ustedes pueden acudir, y que los servicios que presta esta institución son totalmente gratuitos. En Colima los encontramos en Avenida Miguel de la Madrid, Turtado, número seis noventa, interior B, planta alta, fraccionamiento Valle de Grado, Colima, Colima, en el código postal veintiocho cero dieciocho, los teléfonos tres doce doscientos seis noventa y nueve cero cero, y cincuenta y cinco doce cero cinco nueve mil, en la extensión cincuenta y uno cero cero, para agendar su cita, recordemos que a partir del primer de febrero del dos mil veinticuatro, toda la atención que vaya a realizar PRODECON tiene que hacer con cita. Te agradezco su atención, y los esperamos el próximo lunes, a la misma hora, por estrategia intelectual global.